Bueno pues como le digo aquí tengo a mi bebé, ay que bonito mi bebé, se parece a mi los ojitos, me da bebé, ay que bonito, bueno aquí estamos ya con mi niño, voy a comprarle ropa, porque vinimos de Chappie, me da bebé, si bebé, ay que. Bueno lista, lista, hoy domingo hermoso y bello, como ven traigo un vestido de pura seda del diseñador Emiliano Pucci, Emiliano Pucci, así como ustedes lo ven es un vestido muy elegante, muy perris como ven, vean que bonito de pura seda, traigo mi cartera de Chanel y pues obvio, obvio voy bien perris, voy super bonita, traigo asesorios de Chanel, el broche aquí en el cuello como ven, o sea me miro super bella, un vestido muy cómodo para ir de compras de pura seda, traigo unas zapatillas muy hermosas de Christian Lobotín de la Red Baro, son muy cómodas la verdad. Bueno traigo ese vestido muy bonito, vean que bella me miro, de Emiliano, Emiliano, Emiliano este diseñador, me encanta su ropa de él, es muy bonita, usa mucho la seda y como ven pues traigo asesorios aquí de Chanel, los aretitos muy bonitos y pues voy super super perris, voy de compras, voy de compras al mall, así es que hoy dije muñeca, ponte seda, algo así rosita que vaya con tu cartera Chanel y ponte bien perris, así como que todo el mundo diga, oh wow, pero de donde viene esta verdadera belleza, oh wow. Aquí felices, hoy aquí en el World Harbor, me encanta este mall, así es que bien facho, bien bonita y como siempre, bellas, más bellas que nunca, ¿cierto o no? Pura belleza de Francia, pura belleza de Francia, aquí felices, hoy aquí en el World Harbor, me encanta este mall, así es que bien facho, bien bonita y como siempre, bellas, más bellas que nunca, ¿cierto o no? Pura belleza de Francia, pura belleza de Francia, bueno como ven no me quise poner maquillaje, vengo limpiecita de mi cara, no me quise maquillar, no tuve ganas la verdad, porque pues, bueno pues como le digo, aquí tengo a mi bebé, ay que bonito mi bebé, se parece a mi en los ojitos, ¿verdad bebé? ay que bonito, bueno aquí estamos ya con mi niño, voy a comprarle ropa, porque vinimos de Chapin, ¿verdad bebé? si bebé, ay que bello mi niño. bueno déjenme les digo una cosa, que yo no sé por qué hay gente que es tan mal educada, uno como que les abre la puerta, todo eso, y ni siquiera se toma la molestia de decir gracias, ay no, que horror de Francia, por qué cada día hay gente tan frustrada, tan bonito que es uno ser de un educado, y si alguien te retiene la puerta, gracias, con permiso, o sea, o sea. bueno déjenme les enseño Roberto Cavalli, lo que trajo de carteras tan hermosas, vean la agarradera tan bella, yo antes era amante de comprar de Roberto Cavalli, de hecho tengo toda la colección de Roberto Cavalli, de toda la ropa de él, y vean qué belleza, esta es una verdadera belleza de Francia, vean las carteras que acaba de sacar, la agarradera que tiene tan hermosa, bañada en oro, totalmente, pues les digo que Roberto Cavalli era uno de mis diseñadores favoritos, que por años y años me vistió, tengo toda la colección de él, ha vuelto a abrir aquí otra vez en Ball Harbour, y pues sí tiene vestidos muy bellos, muy extravagantes, que a mí la verdad me encanta toda la ropa de Roberto Cavalli, en verdad tiene unos diseños exclusivos, joyería, carteras, todo, y pues como les digo por años, por años él me vistió, y pues ahora, la primera colección que recibimos fue la de primavera, verano, 2022, y había unos accesorios hermosos, vean qué belleza, ese collar, no, todo está precioso, la verdad, Roberto Cavalli ha sacado cosas exclusivas, cosas muy bonitas, creo que mejor que antes, la verdad, bello, bello, bello. ¡Ay, qué bonito, me encanta! ¡Gorgeous! Vamos, hoy domingo, hoy domingo tan bello y hermoso, porque ya me está gustando, yo descanso los sábados, me voy el domingo a hacer ejercicio, me pongo bien activa, y ahorita pues echarme un rico baño para ponerme más mona que nunca, la mera verdad, porque hoy es domingo y lo voy a elegir como un día especial, como un día lleno de energía positiva, yéndome al mall, vamos a ver qué se nos pega allá en el mall, a ver qué mugrero se nos pega. Bueno, déjenles decir una cosa, que yo veo a tanta gente preocupada, porque las noticias siempre van a echarle más cajeta que miel, esa es la verdad, diciendo que Estados Unidos se va a caer, se va a desboronar, que todos los países le están dando la espalda, déjenles decir una cosa, Estados Unidos es la torre principal mundialmente, y nunca va a dejar de ser el sueño americano, ¿por qué creen que miles y miles de personas de migrantes quieren brincar la frontera? Aquí habemos millones, millones, millones de empresarios muy fuertes, incluso de todas las nacionalidades del mundo, o sea, como para que se caiga y que los bancos se van a cerrar todos, hay todo eso, no hay que creer nada, por favor, al final de cuentas la economía sí está todo lo doble, pero todo está lo doble, pero uno también de empresario aumenta los precios, o sea, que es lo mismo, es lo mismo, sube la mano de obra, uno sube las cosas, y todo es igual, yo cuando llegué a este país hace miles, ay no, miles de años, no, ay Dios santo, iba a decir miles de años, no, 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 pues llegué siendo una niña, y la verdad, pues, la hora la pagaban, creo que a dos dólares, y ahora está a quince, a veinte la hora, o sea, todo va evolucionando, como va pasando el tiempo, así es que no hay que tener miedo, lo que hay que estar siempre pendientes es de seguir luchando, y haciendo nuestro sueño realidad, así es que ya saben, mientras Estados Unidos exista, siempre va a ser la torre principal, así le den espalda a otros países que se quieren sentir los gallos, no creo que van a poder, porque recuerden que solamente Dios dice cuando te caes, y cuando te debes levantar, así de fácil, así es que hay que seguir para adelante, hay que seguir luchando con la mente bien positiva, y no creerse de tantas cosas que dicen en las redes sociales, porque si no, imagínate nomás, tu cabeza te da tantas vueltas, te vas a caer en un estado crítico, depresivo, y el mundo sigue para adelante, así es, y como dice, ay que el mundo se va a acabar, si, si el acaba al que se va yendo de este mundo, ese es un mundo que se va acabando, pero el mundo sigue operando, así es que sigan para adelante, sigan luchando con ganas, y todo mundo para adelante, pero jamás para atrás, bueno, quiero que me digan si mi hermoso micrófono me está funcionando, si se escucha mi voz clarita, bella, con elegancia y glamour, que no haya sido una compra de embalde, o sea, dígame por favor, dígame cómo se escucha, si se escucha bien con el micrófono, micrófono, hello, hello, hello.